Música 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 Vale, bueno, aceptamos pulpo Bueno, bien Aceptamos el pulpi Como animal Música ¿Dónde podrán estar ahora? Música 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 Aquí, aquí hay gente Hola ¿Dónde estáis? Vaya Y me stunea Música 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 tal no he hecho nada, me ciegan, eh ves, es que, es que que me me remasco, tío así no me puedo lanzar, no, ya flipo no 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 vale no 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 increíble vaya TP sin verla increíble no 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 ostia si me sale eso tío hay 24 bueno nada pues ya te queda poquito voy a meter un poco de presión dice si te llega a salir eso es para hacer clip si la verdad es que si vale ya le han levantado tío yo alucino con la gente no también es suerte eh porque no lo estaba viendo con lo cual también es suerte están haciendo el motor de allá a lo lejos me interesaría que no hagan ni este ni el me interesa ir a por la fermi eh esta herida vale vale nada hoy estoy focus eh con la enfermera estoy jugando increíble con la enfermera hoy creo creo que están rusando ya algún motor dice ojito como las enchufas eh si si es que esto es que practico mucho con la enfermera entonces pues claro se ha ido se ha ido igual voy a por aquel eh no he llegado a tiempo no no se donde esta pero voy a volver el del medio cuidado con el del medio eh ahora que me acabo de dar cuenta vale no he visto un pájaro por allí un cuervo por ahí moverse igual están yendo a rescatar tengo 3 yen eh no eso siempre viene bien ah no llego un poquito mas largo el TP ha ido por ahí ah es que tenia agilidad vale entonces ya entiendo cosas vale vale nice va a ser para ir para arriba verdad ah y lo he parado toda ay tengo esto abierto mierda no me interesa ir para allá mira 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 eh nooo dios que grito pero bueno que haces aquí jajajaja gracias supongo jajaja puta enfermera y el sótano tío ay mi madre puta enfermera y el sótano vale vale ostia tío mucho prestigio pero poco jugar eh no no me hace ni un ni un ni un ni un escribe y ving war dice hola a eva pd oye solo no me pegues esos sustos que ya tenemos una edad ya dice iván que hola hola hay miren hay miren si es para arriba como se van mira eh anda a ver miren a ver que mola vale esta perk esta perk con la enfermera es meta 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 se vuelve meta esta perk pero con todos los killers más con la enfermera porque te tepeas rápidamente pero y me repara en aquel anda anda vale puerta y puerta van a ir por el medio o me van a rodear pregunto en el fondo me interesaría hacer una cosita me la voy a jugar a hacer una cosa eh y ving war dice preguntales a ellos a ver que te dicen jajaja ojalá me lo respondiesen ehh claro quedan dos verdad si buah buah puedo ver las dos puertas en full hd 4k de calidad me interesaría hacer una cosa y dirás tu el que por un desafío eh más que nada por un desafío me interesaría esta puerta abrirla pero me la juego voy a abrirla eh claro lo malo es que tengo que encontrarlos antes de que me escapen y ving war dice te la juega así si están allí tío y no llego ah si si llego si vale bien 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 esto quería uy 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 que rico esto quería esto quería esto quería vale encima le cogí de una bien 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 let's go y el otro se va se ha ido el otro vale uno de dos dice ay papi que rico uno de dos bien es que tengo que colgar ah no puedo abrir esta tengo que colgar ehh cuando ya está el el game oye porque no acabo la partida hola se ha bugueao hola ah como quien abandono what que ha pasado se había bugueao verdad yo diría que si mira bah increíble y ving war dice capa chao si si se bugueo algo raro no bueno y